... Continuamos en nuestro café y te lo hacemos hablando de arte... ...porque está con nosotros Conchi Álvarez de la Galería Estoa... ...muy buenas tardes Conchi. Buenas tardes María José. Y bueno, tenemos nueva muestra en la Galería, nueva exposición... ...y que estará, bueno, pues hasta que terminen las Navidades... ...hasta bien entrado el año, ¿no? Sí, hasta el 27 de enero, o sea que hay tiempo de sobra... ...para poder pasar por la Galería y admirar la obra de dos artistas... ...es una exposición dual de dos artistas, nuestro esteponero Javier Infantes... ...y el madrileño Juan Manuel Álvarez Ebrean. ¿Son dos artistas con estilos muy diferentes o todo es similar? ¿Casan entre ellos? Bueno, maravillosa pregunta María José, son muy distintos... ...y de hecho la exposición, que yo soy la comisaria, la he titulado... ...Coloquium, la palabra latina, que de ahí viene coloquio en castellano... ...y la utilizan en inglés también, tal cual la palabra latina... ...y es un diálogo, es un diálogo en el que, bueno, se exponen diferentes posturas... ...entonces aquí son dos estilos pictóricos totalmente distintos... ...Juan Manuel Álvarez Ebrean es un pintor realista... ...las obras que podemos ver de él son de la realidad, podemos perfectamente... ...identificar el paisaje, la serie de los palomares, el palomar en medio de la pradera... ...las nubes perfectamente, las obras que son del ámbito mitológico... ...del ámbito surrealista, pues podemos ver perfectamente todo... ...y conviven en el espacio de la galería con las obras abstractas, totalmente abstractas... ...de nuestro esteponero Javier Infantes, entonces es un diálogo entre ambos. Que tenemos que recordar que Javier Infantes vive en Nueva York... ...porque allí está triunfando como artista. Exactamente, trabaja y vive en Nueva York, sí, y va haciendo una carrera pues muy buena... ...entonces lo que expongo en esta ocasión en la galería... ...es obra de los comienzos de Javier, de la fase informalista... ...que luego viendo las imágenes lo podemos explicar, lo que es el informalismo... ...como movimiento pictórico, él ahora está trabajando en otra línea... ...en la galería también tenemos obras de la última línea de trabajo de Javier... ...y bueno, pues yo creo que en el ambiente de la galería... ...están perfectamente, comparten espacio las obras de uno y de otro... ...pese a ser tan distintas, es interesantísimo. La mirada se te va a un lado y se te va al otro y yo creo que... Que no chocan entre ellas. No, no, hay armonía y sobre todo hay elegancia. Los dos son dos pintores muy elegantes. Son dos pintores que tienen exquisitez en la utilización de las formas... ...en la utilización de los colores y en el planteamiento incluso de los temas. Cada uno muy distinto, nada que ver los temas de Javier con los temas de Juan Manuel... ...pero en su conjunto se respira armonía, elegancia y coexisten perfectamente... ...las obras de ambos estupendamente. Vamos a ir viendo unas imágenes que tenemos. Ayer estuvimos en la galería, nuestros compañeros tomaron imágenes de la muestra... ...y vamos a ir viendo los diferentes estilos. Esta del tigre ya la había visto yo. Exactamente, esta es de Juan Manuel Álvarez Cebrián. Esta es la obra Sueño, es una obra surrealista, el propio título ya nos lo indica. El surrealismo es un movimiento dentro del arte figurativo... ...en el que se da rienda al mundo de los sueños, el mundo del subconsciente. Es decir, muchas veces nos despertamos y recuperamos, somos capaces de recuperar lo que estábamos soñando. Y es algo muchas veces que son imágenes que no somos capaces de buscarle el sentido. Como esta también. Esta sería más que surrealista, para mí es de realismo mágico. Sí, es realismo. Exacto, porque lo que hace es utilizar símbolos o simbolistas. Va utilizando símbolos, va utilizando elementos que nos dan la explicación de lo que ha querido contar el pintor. Esta es una obra mitológica, es Leda y el cisne. Es una escena de la mitología muy bella. Recordemos que Leda era bellísima y Zeus, el dios de dioses, se enamora de ella. Y como era además un pillín, aunque estaba casado, para poder acercarse a ella podía tomar la forma que quisiera. Así que adopta la forma de cisne, ella, prendada de la belleza del cisne, lo coge en su regazo y se queda embarazada. Estas cosas que pasaban en la mitología. Todas estas son de Juan Manuel. Exactamente, de Juan Manuel. La modelo es una vecina suya. Yo estuve en el estudio de Juan Manuel en Madrid, en el norte de Madrid. Ahora pasamos, bueno, y en el estudio es maravilloso porque está todo, en los salones, todo está lleno de cuadros. Este es nuestro querido esteponero Javier Infantes. Todo abstracto. Exactamente, abstracto. Pertenece al informalismo, la fase de Javier informalista. ¿Qué quiere decir informalista? Pues quiere decir que lo importante es la técnica. Para el artista lo importante es perder un poquito la racionalidad, dejarse llevar por la intuición, por el sentimiento, pero no del todo. Porque al fin y a la postre se le ve el plumero, podríamos decir. Es decir, lo que él quiere mostrar, lo que a él le interesa, aparece ahí. ¿Qué impresión nos da aquí? Es técnica mixta, utiliza muchos elementos, además de lo que es la pintura, usa lacas, polimeros. Está en relieve, vemos. Exactamente, es pintura matérica, con relieve, efectivamente, la superficie no está lisa. Y da la impresión como de que es una pintura muy espontánea. Y hay mucho de espontaneidad, pero también hay mucho de lo que subyace al final en Javier, que recordemos que es ese estudio de Javier de qué es lo que pasa en nuestro cerebro, qué pasa en las sinapsis cerebrales, qué ocurre con la memoria, cómo funciona nuestro cerebro con el tema de la memoria, qué aspecto tiene el color del dulce, qué color tiene el dulce. El dulce es un concepto, es decir, es algo que es un sabor, nos recuerda al sabor dulce, pero también puedes aplicarle un color. Un color, un aspecto. Claro, es la sinestesia. Entonces, él es lo que hace, es decir, lo dulce, el furor, un recuerdo, el concepto recuerdo, el concepto memoria, el frío. El frío, cómo lo ve nuestro cerebro, qué aspecto tiene. Realmente, con las máquinas que tenemos hoy en día, pues se ve el corte cerebral, que hay colores, hay formas ahí. Entonces, a Javier esto le interesa muchísimo y él lo interpreta muy en sintonía con, muchas veces los cuadros de Javier parecen vistas de espacios galácticos. Entonces, parece que estamos viendo, el cuadro primero que veíamos de Javier, estamos viendo un fondo negro, que podría ser que es la imagen que tenemos del universo, fondo oscuro, y luego vemos, es como que hubiese habido una explosión, un Big Bang, y es la impresión que tiene Javier de una especie de Big Bang. Entonces, hay una especie de comparativa estupenda entre lo que puede ocurrir en nuestro cerebro en determinados momentos con aquellas cosas que nos mueven, que nos impresionan, y el aspecto muchas veces de las galaxias. Es muy interesante, desde luego. Y además hemos visto diferentes etapas de Javier. Bueno, de Javier aquí lo que exponemos es la obra informalista de los comienzos y luego también cuatro obras sobre papel de pergamino, realizadas con tinta. La que hemos visto de los paisajes, ¿no? Lo de los paisajes es de Juan Manuel Álvarez Ebrea. Ah, ese es de Juan Manuel también. Exactamente, de Juan Manuel Álvarez Ebrea tenemos varios paisajes, todos ellos de la serie de palomares, bueno, pues es estudios de luz de un palomar sobre una colina verde preciosa y con las nubes maravillosas, y hizo toda una serie, hizo muchos cuadros de esta serie, lo vendió todo, y yo creo que soy la última que tengo los últimos palomares de nuestro querido Juan Manuel. Y claro, hace varios estudios del mismo palomar en diferentes momentos lumínicos e incluso estacionales. No es lo mismo la luz que tienes en otoño que la que tienes en verano, la que tienes en invierno, ni tampoco la luz que tienes al amanecer que al atardecer que al mediodía. Entonces, esos juegos lumínicos ya los hizo un pintor francés, de los impresionistas, que es Monet. Él cogió la catedral de Juan, de Francia, y entonces hizo una serie larguísima, de treinta y tantos cuadros, diferentes momentos del día de la catedral y viendo, porque lo que buscaba el impresionismo es esa, la impresión del momento, captar el instante, entonces, y congelar el color, la luz de ese momento. Entonces, bueno, pues, Juan Manuel adora a los impresionistas, entonces, podríamos decir que es un pequeño homenaje a Monet y esos estudios lumínicos. Él lo ha hecho con un palomar, que es un elemento arquitectónico muy bonito, muy tradicional. Más del norte de España. Exactamente, sí. ¿Él es de Madrid o es...? Él es de Castilla-La Mancha, es él. Claro, pero lo ha visto mucho. Lo ha visto. Cuando viajas por Castilla y viajas también por el norte, lo hay en muchos sitios porque era un complemento a la dieta. Ahí, claro, se criaban palomas y entonces, pues claro, cuando no había caza, cuando era el alimento cárnico, claro, no podías, era un lujo poder tomar pollo o gallina, no podías matar todos los días un pollo o una gallina, no podías todos los días matar un conejo, no podías... Pero una paloma era más fácil. Exacto, entonces era un complemento interesante. Entonces, todas las familias tenían su palomar, su pequeño lagar, su bodega, entonces era todo un sistema autárquico. Cada familia procuraba tener un poco de todo, su pequeño huertecito, entonces era todo, cada familia tenía un poquito de todo. Y entonces hacían, en algunos casos, hacían unas construcciones muy bellas, con muy buen gusto, y en otros casos, pues al menos tienen la remembranza esa de algo antiguo, algo bello, que ahí permanece. Entonces, te recuerda, épocas pasadas y todo lo antiguo, ¿verdad?, nos... Nos remueve. Exactamente, y parece que nos lleva a unirnos con las generaciones pasadas, a tirar de la tradición, a hacerla nuestra, seguir viviendo el día a día, pero sin renunciar a las tradiciones, que es muy bello. Conchi, y de Javier tenemos la obra que hemos visto tan impactante que tú comentabas, que parecía una explosión en la galaxia, y aparte otras obras de otra etapa suya, ¿no? Bueno, sí, es las cuatro obras que son de pequeño formato, tamaño folio, que están hechas sobre papel de pergamino, y la técnica es tinta, dibujo a tinta. Es que, recordemos que Javier tiene también una fase muy oriental, de hecho, yo expuse en su día obras de tipo oriental, y bueno, era una fase en la que Javier leía los haikus japoneses, estas poesías tan bellas, tan sintéticas, tan de mundo oriental, de filosofía oriental, entonces, digamos que por influencia de todo ese mundo oriental, realizó una serie de obras con almendros, obras que recuerdan muchísimo la pintura japonesa, y él también hizo estos dibujos que me parecen acertadísimos, son muy exquisitos, y al final, en esos dibujos ya se ve también esa búsqueda de esas ramificaciones cerebrales, realmente, cuando te acercas a verlo, no ves unas formas reconocibles, podrían parecer como arbustos, como ramificaciones, pero podrían ser también una vista del cerebro, en blanco y negro, de ramificaciones cerebrales. Pequeñas venitas. Claro, entonces, Javier, yo creo que a todos los artistas, cada gran artista que tiene un tema, que coge uno, dos, tres temas, siempre, al final, vuelve a surgir, es como el Guadiana, ¿verdad? Vuelve a renacer, vuelve a salir estos temas principales, aunque inicie una nueva fase, siempre se lastra un poquito, vuelve a salir, porque, claro, le has dedicado tanta energía, tanto tiempo, tanto estudio, tanta delectación personal que, al final, vuelves a todos estos temas. Sí, exactamente. Entonces, yo invito a todo el mundo a que venga a la galería y que disfrute de esa oposición positiva, de esa confrontación en positivo de dos grandes maestros de la pintura actual. Tienen una edad muy semejante, los dos. Los dos están entregados al arte de la pintura con pasión. Es que se dedican exclusivamente a ello. Son dos profesionales y se nota por la calidad de las piezas. Ellos ahora van por otros derroteros. Ya digo que, por ejemplo, luego, Javier, expusimos en Sedimentos de la Memoria la obra en la que trabaja ahora, que es con la resina. Estas obras en las que, mientras la resina está en estado líquido, Javier va depositando pigmentos, va depositando brillantinas, cantidad de cosas, y el resultado es esa exquisitez de obras que son traslúcidas, que te sugieren tantísimas cosas y con las que está teniendo un gran éxito, realmente. Bueno, pues hasta el 27 de enero, Conchi. Exactamente. Podemos visitarla en Estobar. Recordemos que está en el puerto deportivo de Estepona y que simplemente hay que ir en el horario que está abierto porque incluso si alguien en una hora quiere ir con un grupo de personas y no coincide con horario de apertura, Conchi abre la galería. Totalmente. Exactamente. Por ejemplo, sábados y domingos, si se llama con antelación a la galería, pues hacemos la cita y yo estaré encantada de enseñar la exposición y de explicarla, si quieren explicación. Normalmente en la galería, recordemos, las galerías son de entrada libre y gratuita. No se espera que la gente tenga que comprar necesariamente una obra. Seríamos multimillonarios los galeristas si cada vez que entra alguien nos comprase una obra. Entonces, en realidad las obras que yo expongo en la galería son todas obras únicas. Entonces, solo tienen un comprador. Pero esperamos, tanto los dos artistas como yo, que vaya mucha gente a verla, que disfrute, porque el artista lo que espera es que la gente disfrute con ese pedacito de su alma que ha hecho. Sí, es verdad. Que lo disfrute. Entonces, yo invito a que la gente vaya, se dé una vuelta, ve la exposición. Yo normalmente cuando entra alguien en la galería, saludo, porque es lo mínimo, educadamente saludo y digo, por favor, si tienen cualquier pregunta, yo estoy aquí. Me retiro a mi estudio y dejo al visitante en soledad con la obra para que pueda disfrutar. Si luego, y hay muchos que lo hacen, si luego surgen dudas, quieren explicaciones, quieren estar encantada de salir y hacerlo, pero en otras ocasiones, yo misma cuando voy a exposiciones, me gusta disfrutarlas en soledad primero. Cargarme yo de la información sin influencia de nadie, sacar mis propias conclusiones y luego ya me gusta poder compartirlo. con amigos con los que haya ido o con el galer. Si está el comisario, perfecto, porque lo que me está enseñando es su visión, su cuento, su historia. Entonces, yo lo que he hecho es contar una historia. Y cada uno ya, claro, es que cuántas historias caben, con los cuadros que hay ahora mismo puestos en esto, ¿cuántas historias podríamos contar? Pues tantas como visitantes, porque cambiarían, a lo mejor dirían, no, pues yo intercalaría, habría intercalado uno con uno, uno de un artista, otro con otro. Pues yo habría cambiado y habría puesto este en esta otra pared. No, y esto no me parecen ramificaciones, esto me parece... Claro, y entonces esto lo habría puesto en un caballete en medio de la sala. Y eso es maravilloso, porque todo eso que suscite a la gente y su creatividad le va a hacer mejor, porque cuando vaya a su casa y vaya a mover el sillón y vaya a recolocar el sillón de su casa, pues dirá, bueno, es que no es ninguna tontería donde coloques las cosas, es que no te dice lo mismo el sillón que está aquí, que si lo colocamos aquí varía muchísimo, porque le da otra luz, la luz ocupa espacialmente, es decir, la composición ha variado y nos está transmitiendo cosas distintas. Entonces, bueno, pues todo eso es por lo que la galería piensa que el arte hace la vida mejor, porque hace que tu cerebro, tu sensibilidad, tu corazón se mueva, disfrute, siempre después de ver obras de arte uno se encuentra mejor, porque ha entrado en contacto con la belleza, con la profundidad, las obras de uno y otro muestran su alma, son profundas, te incitan a pensar. Bueno, pues Conchi, ya con todo lo que nos has explicado, que me has dejado aquí así como escuchándote embelesada, tenemos que visitar la muestra hasta el 27 de enero, tenemos tiempo, las navidades son muy largas, y es como cuando vas de viaje, que ves paisajes, te enriquece el alma, pues esto igual, cuadros, que es como ver, bueno, pues otras ventanas a la vida. Totalmente. Pues Conchi, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa, y enseguida vamos con otros temas aquí en Café y Té. No se marchen.